Bueno, al final, una cosa es lo que diga el presidente y el pueblo, como dice el presidente, manda, pero no creo que se pretenda necesariamente por razones políticas ir en esa ruta, pero si se hace, pues que asuman también esa consecuencia. Si van y presentan un documento en la ONU contra el presidente, contra Morena, ¿por qué la gente de a pie no tendría la posibilidad de presentar sus propios procesos contra estos legisladores si así se considera conveniente? Manuel, ¿cómo ves a estos legisladores? Pues no que estaban de fiesta el domingo, pues no que estaban muy orgullosos de haber votado en contra de la reforma eléctrica, pues no que era un voto por México. Pues ahora yo no veo a muchos mexicanos en las calles protestando contra López Obrador, contra Morena o contra nosotros que estamos haciendo pase de lista con nombre y apellido. ¿Cómo ves esta situación, Manuel? Sí, pues a mí me parece completamente desmesurado el exagerado, el berrinche que han hecho los legisladores de oposición que ya se habían acostumbrado a que podían aprobar reformas o leyes en contra del interés de los mexicanos sin que hubiera consecuencias. En esta ocasión, pues el alto nivel de politización que han ido desarrollando los mexicanos con el paso de la última década sobre todo, pues ahorita les está pasando factura. Y como lo mencionaba la senadora que mostraste hace un ratito, Antares, pues tiene razón en ese asunto de que ellos hicieron un compromiso público de que si no cumplían con su obligación, que la nación se los demande. Y la nación se los está demandando y les está reprochando. Lo que sí que a mí me parece, y ahí sí yo coincido con el presidente López Obrador, que me parecería un error político denunciar ante tribunales este asunto de traición a la patria, porque les daría más elementos al bloque opositor para hacer más berrinche y escándalo. Yo creo que este señalamiento de traición a la patria se debe de quedar en términos políticos, elevarlo al tema jurídico me parece ya desmesurado y que no sería conveniente. Y yo sería más de la apuesta de seguir con el escarnio público, obviamente sin que escale a actos de agresión, pero también ya cualquier cosa es agresión para los opositores. Esto ya también es completamente ridículo. En otras épocas era para agarrarlos a tomatazos incluso, pero bueno, a lo mejor no vamos a llegar a tanto en esta ocasión o no sería conveniente en aras de una cierta civilidad, pero el señalamiento de traición a la patria, por supuesto que aplica. Es decir, el término traición viene de una raíz latina que se llama tradicio, que viene de la palabra entregar. Es decir, entregaron al país, a la patria, a los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Pues ahí vimos a los cabilderos italianos en la Cámara de Diputados, vimos al gran cabildero Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Y por supuesto que aplica el término de traición a la patria. Yo creo que no tanto en términos jurídicos, pero en términos políticos y lingüísticos, por supuesto que aplica el término. Y pues que aguanten los legisladores de oposición, si estaban tan seguros de sus propuestas. Y si decidieron echar abajo una reforma que según todas las encuestas, pues contaba con apoyo de la mayoría de los mexicanos. Alrededor de seis de cada diez mexicanos estaban a favor de la reforma eléctrica. Y por supuesto que ahora asuman las consecuencias de votar en contra. Y por supuesto esta denuncia que pretende Mariana Gómez del Campo, pues es de risa contra el presidente López Obrador. Que la presente y pues a ver si prospera de alguna manera. No va a pasar de algún señalamiento o alguna reprobación por parte de algún organismo o alguna organización internacional. Pero pues no va a tener ningún efecto. Entonces pues que le echen ganas con esas denuncias, mientras el pueblo mexicano le sigue reprochando el hecho de que estén legislando a favor de intereses corporativos. Como lo vimos de manera muy clara con Margarita Zavala, que su familia recibía dinero con una mano y con la otra legislaba a favor de dichos intereses. Déjenme poner sobre la mano.